Bueno, están con nosotros Mayo Mesa y José Luis Vial. Ellos son integrantes de NIMA, una organización protectora de los derechos humanos para niños, niñas y adolescentes específicamente. Están convocando, invitando a unas jornadas de derechos humanos en Guanajuato. Bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Y quién me empieza a platicar de qué va a tratar esto y cuándo va a ser? Pues, sí que puedo decir. Sí, sí, claro. Bueno, las denominamos primeras jornadas de derechos humanos. Creemos que en Guanajuato y en León ha habido diferentes esfuerzos donde se visibilizan los derechos humanos y quisimos hacer algo colaborativo desde las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, así pensamos como NIMA, no ser como las organizadores o los organizadores de este magno evento, conferencias, ponencias, sino visibilizar el actuar de todas las personas que realizan algo para visibilizar los derechos humanos. ¿Serían jornadas más de reflexión, de intercambio, de hablar del tema de los derechos humanos? Justo así, sí. Y bueno, hablando de protección, o sea, por supuesto que el término protección de los derechos humanos es muy pertinente. Yo creo que, o sea, hablando justo de los derechos humanos y específicamente de niños, niñas, niños, adolescentes, que es lo que nos toca, hablamos más de sujetos de derechos, ¿no? Más que objetos de protección. Más que protección, así es cuidar a las mujeres como un jarroncito. De hecho, es como el cambio de paradigma que nosotros trabajamos en NIMA, que es el cambio de visión de niñas y niños como un objeto de protección a un sujeto de derechos. Y bueno, hablando ya más de las jornadas, pues sí, o sea, pensamos que, por supuesto que nos interesa el tema de niñas y niños y adolescentes, pero no podíamos, si era una fecha emblemática de los derechos humanos, solamente hablar de las niñas y niños y adolescentes. Además, como que no se puede aislar, ¿no? Por supuesto. O sea, una mujer violentada puede traducirse en violencia hacia sus hijos. Bueno, ¿quiénes han aceptado ya participar? También platíquenme, ¿dónde van a ser? ¿Qué días van a ser? Pues, quienes han aceptado, son varias organizaciones, hasta acá las traemos. Son, por ejemplo, bueno, estamos, está Red Alebrije, está Amnistía Internacional Guanajuato, está el colectivo de mujeres contra las violencias machistas en León, está también el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, Ludo Arte, Ciudadanos Artos. Sí, sí, va a haber diversas actividades. Público en general también, universitario. Claro, claro, se invitó. De hecho, se lanzó la convocatoria hace como tres semanas y fue a público general. O sea, quien tuviera alguna actividad que ya estaba haciendo o que quisiera realizar alguna otra, que tuviera como objetivo visibilizar algún derecho humano en Guanajuato, pues estaba invitado a sumarse a las jornadas. ¿Y cómo lo encuentran? Como Primeras Jornadas de Derechos Humanos Guanajuato en Facebook, ¿no? Es un evento en Facebook y así pueden encontrar las diversas cosas que se van a organizar. Y lo lindo es que, digamos, es aterritorial en el sentido de que es en diversos espacios, cada colectivo organización desde sus propias formas, espacios, etcétera, ¿no? O sea, no es una sola reunión en un solo lugar. Exacto. No, por ejemplo... Lees que se celebre en estas jornadas en todas partes. ¿Cómo se recopilará la información? Porque me imagino que puede surgir aquí algo importante. Sí, y está, bueno, está surgiendo. De hecho, pues nosotros vamos a darnos la tarea, no estamos dando la tarea en asistir a estas diferentes actividades para poder recopilar desde las fotografías alguna relatoría de lo que se está, pues, cocinando en estos espacios, porque son espacios muy interesantes, porque son espacios de base. Son espacios que son generados por nosotros, que somos parte de la sociedad civil y son espacios, como mencionaste, de reflexión. Y es muy interesante, por ejemplo, este ejercicio, porque el Día de los Derechos Humanos en sí, pues, solamente cuando se conmemora es el 10 de diciembre. Entonces, es muy interesante cómo se amplía desde la sociedad civil, pues, y toda esta semana para poder visibilizar los diferentes derechos. ¿Quiénes han ya agendado eventos? ¿Tienen alguna información al respecto? Sí. Me imagino que en la página también se irán ahí. Sí, claro, ahí está el programa. Por si alguien quiere participar en diferentes ciudades del Estado, pues, lo sepa, ¿no? Sí, hasta, bueno, hasta la semana pasada, las organizaciones de la sociedad civil que se sumaron solamente son de la ciudad de León. Sí, exacto. Yo creo que, pues, eso también es un reflejo de cómo se visibilizan los derechos humanos en todo el Estado de Guanajuato, pero también nos deja una, pues, una tarea muy importante de no solamente quedarnos con el trabajo que se hace en León, sino, no solamente en los días conmemorativos, sino en diferentes ejercicios, pues, revisar por qué es que nos está dando esta participación en otras ciudades. Entonces, no llega la convocatoria o no nos conocemos entre organizaciones, no estamos sumando estos esfuerzos con otros lugares en otras ciudades. Esto podría servir para empezar a establecer redes, ¿no? Claro. Claro, y si hay... Sería la apuesta. Qué maravilla esta plataforma justo para construir. ¿Ustedes en particular realizan algún evento por parte de NIMA? ¿Qué van a hacer? Sí, sí. El sábado, justo el Día de los Derechos Humanos, no solo nosotros, sino justo, y es una metodología aún más desarrollada por Reda Lebrije, pero, digamos, para darle fuerza desde NIMA, se hizo desde las jornadas. Somos, digamos, los dos convocantes, pero ya se han sumado a Amnistía Internacional, ya se sumó Déjame Plantado, ya se sumó Fohat Company, Ludoarte, etc. Pero lo que va a hacer es, en el Mercado del Cortijo, es una colonia al lado de las Trojes, cercana a Real Providencia, etc., que tiene una dinámica que a nosotros nos parece interesante, pertinente, porque está viva, porque hay un mercado, porque hay negocios familiares, y ahí, de la una de la tarde a las cinco de la tarde, van a poder asistir las organizaciones que decidan, y ya están sumadas muchas, y el público en general, a compartir los derechos humanos, a compartir los derechos... Es de recuperación de espacios. Exacto. Sí, pero desde la perspectiva de recuperación de espacios, justo por eso incluimos, y es el competente... ... de Reda Lebrije, ¿no?, porque tiene una metodología muy pertinente sobre la apropiación de espacios. Y, o sea, específicamente es el Ludoarte, que va a jugar con los niños, el derecho a la educación, sobre todo va a promover, Amnistía Internacional, que va a escribir cartas a los presos políticos, Foghat Company, que va a tocar un... bueno, su rock, pues, etc. Somos muchos que vamos a estar ahí, y que vamos a estar promoviendo los derechos humanos. Sobre todo a los vecinos de la zona, pues, les podría quedar fácil estar un rato y participar. También vamos a tener como parte de NIMA, vamos a colaborar en dos espacios, uno es con Caso Garlo Yola y otro es con la Escuela Intercultural de NEMI. Con NEMI vamos a colaborar en la impartición de un taller de juegos colaborativos, un taller de juegos colaborativos, y en Caso Garlo Yola unas compañeras más tarde también van a impartir un taller visibilizando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Déjenme preguntarles otros temas, ya que están aquí. Hace unas semanas el gobernador Márquez dijo que había que darles unas nalgueras a los niños para que se portaran bien y no se convirtieran, bueno, palabras más, palabras menos, en delincuentes y adultos, porque faltaba un poco ahí de rigor de los papás. ¿Cómo están viendo ustedes que específicamente se dedican al tema del cuidado de niños y niñas y adolescentes? Sí, o sea, la ley, el Ley General de Derechos Humanos de Niñas y Niños y Adolescentes apuesta, como decíamos al principio, en promover a las niñas y niños y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de protección. Y por supuesto que estas declaraciones, más allá de si son un desliz o no, etcétera... No, las repitió después, después insistió en ello, pidió disculpas, porque había dicho que no le importaba... Pero en este sentido yo creo que es un poco más completo que pudieran, las personas que nos están viendo o alguien que esté escuchando esto, pudieran leer el posicionamiento público que emitimos de parte de NIMA. Viene muy puntual. ¿Dónde está? Está, lo pueden encontrar, me parece que en Zona Franca, también está en Animal Político, está en diferentes medios. Yo creo que si lo googlean... En Zona Franca está. Lo publicamos nosotros, es que va a ser, yo no me acuerdo. Sí, si lo googlean como NIMA, posicionamiento, nalgadas, marques, o alguna de esas palabras claves, seguro lo encuentran. Resúmame un poquito, ¿cuál fue la postura? Pues nosotros lo que pensamos desde esta perspectiva de sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes, es y puntualizamos algunas de las cuestiones o tareas del Estado para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entre ellos puntualizamos que hace falta darle seguimiento a la creación del área especializada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, también hicimos... De niñas y niños. De niñas, niños y adolescentes, que se establece en la Ley General de los Derechos. No viene en el plan de trabajo de un nuevo procurador, del cual ahorita también les quiero preguntar, pero es una buena propuesta. Sin duda dijo que iba a estar escuchando a las organizaciones. No, claro. Y esto, por ejemplo, no es una propuesta que salga de la sociedad civil en el día de hoy, sino es algo que se contempla desde la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato. Que creo que sí, este asunto de nuestro ombudsman viene siendo un asunto más grande y que con mucho gusto en otro momento podríamos también acompañar y platicar sobre el tema. Sí, y rescatando esto de Márquez, me parece que es un reflejo de la sociedad. O sea, por supuesto que es preocupante, muy preocupante que el gobierno del Estado o la representación del gobierno del Estado, más bien, tenga esas declaraciones que por supuesto atentan contra los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes, pero más allá de un asunto personal o hacerlo personal, reflejan que todavía falta muchísima educación, muchísima promoción de los derechos humanos y sobre todo de niñas y niños y adolescentes. A veces pudiera ser poco claro qué entendemos por sujetos de derechos respecto a objetos de protección. Objetos de protección justo tenemos que hacerles ver que están mal y justo como sujetos de derechos tienen la oportunidad de decir lo que piensan, lo que sientan. Exacto. Es como el caso de violencia de género cuando algún día el mismo gobernador Márquez en una entrevista televisiva en un medio internacional dijo que las mujeres ni con el pétalo de una rosa, que la sitúa en una posición de inferioridad a las mujeres como un objeto de protección. Justo. Y no es objeto de derechos, sí. Pero creo, justamente por este tipo de temas que estamos tocando, que son tan necesarios estos espacios de reflexión, crítica y análisis, como por ejemplo ayer dentro de las jornadas tuvimos un conversatorio sobre los derechos de la mujer afuera del fórum, en el jardín del fórum. Y fue muy interesante como todo lo que las compañeras compartían. Entonces, muy desde la reflexión y desde los procesos de cada una de nosotras y cómo se van armando estas redes, que podrían ser formales o informales, pero sí este tipo de reflexiones y el compartir sobre estos temas es lo que se va rescatando y va cambiando esta cultura colectiva y como mencionaba José Luis, que ya está naturalizada. Una última pregunta que les hago, que no tiene que ver con el tema de ustedes, pero sí con el tema de los derechos humanos. Vieron la polémica que se generó en estos días por la elección del nuevo Procurador de los Derechos Humanos, la participación por primera vez de propuestas desde la sociedad, supuestamente para integrar una terna, que el gobernador la integró, seleccionó a su criterio, y luego el debate en el Congreso y por primera vez un ombudsman que sale con una oposición alta, digamos, fue elegido solamente por 21 de 36 diputados, apenas dos más de la mayoría necesaria. Había habido otros procuradores de los derechos humanos que habían recibido uno o dos votos en contra, pero realmente prácticamente todos elegidos por unanimidad. Creo que es un signo de los tiempos. Pero en general el debate, ¿cómo lo vieron el proceso? ¿Ustedes como organizaciones participaron, opinaron, respaldaron a alguno de ellos? ¿Y cómo están viendo las tareas y las obligaciones del nuevo Procurador? Si conocen también ya su plan de trabajo que ha venido presentando. Sí, por supuesto que, o sea, digamos, obviamente la elección no fue, digamos, lo más democráticamente posible o, digamos, no logró los consensos necesarios, las formas políticas más prudentes, más elegantes, más políticamente, bueno, o políticamente o éticamente correctas, pues, ¿no? Pero más allá de eso, lo que nos parece preocupante y justo, porque es un tema de nosotros, es que no esté en su programa de gobierno el tema de niñas, niños y adolescentes, cuando además está en la ley, y no solo en la ley general, sino en la ley de los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes para el Estado de Guanajuato, esté contemplado que se instituya un espacio pertinente y expreso para niñas y niños y adolescentes en la Procuraduría. Sí, yo creo que, pues, el proceso de elección lo estuvimos siguiendo. Igual, como comento, sería importante en otro momento como platicarlo más detallado, pero las cuestiones que puntualizaríamos nosotros derivado a este año de experiencia que tenemos en Nima es la cuestión del seguimiento a las recomendaciones, que las recomendaciones que emite la Procuraduría de Derechos Humanos, pues, sí sabemos que por su naturaleza no son vinculatorias, pero que creemos que no tienen una seriedad ni siquiera institucional. Y además de eso... Y también estar denunciando cuando no se cumple, por lo menos. Claro, sí, bueno, tenemos por ahí algunas. Su arma es la opinión pública. Pero, y también esta cuestión del área especializada de la Procuraduría de Derechos Humanos, son como de nuestras tareas los principales dos puntos que tenemos como enfoco para darle seguimiento. Bueno, muy bien. Entonces, el 10 de diciembre, o a partir del 10 de diciembre, que es el sábado, en el Estado de Guanajuato, diversas organizaciones llevarán a cabo jornadas. Desde ayer comenzamos, ayer comenzamos, hoy tenemos en casa a Garlo Yola. Este conversatorio ya formó. Mañana, sí, así es. Mañana tenemos Ciudadanos Hartos, esta también redefine, nos van a hablar un conversatorio sobre esta ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero con el enfoque perspectiva de género y sobre los derechos sexuales de las niñas. Y, bueno, el viernes vamos a presentar un proyecto a Fundación León. Bueno, está bastante relleno. Todo se encuentra en la página de Facebook, que se llama. Jornadas de Derechos Humanos. Primeras jornadas de Derechos Humanos Guanajuato. Muy bien. Pues, muchas gracias, José Luis y Mayo. Sí, está bien. Hay que platicar más seguido, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. De estos y otros temas, por supuesto, los invitamos a que permanezcamos en contacto y tener aquí otras charlas sobre este tema importante. ¿Sí? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a vos. Regreso en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!